Y este es mi ritmo, el ritmo de jazmín Me dicen la tumbadora porque cuando voy a bailar Yo busco un negrito lindo que me sepas arampear Si quieres que yo te elija, solo tienes que demostrar Que moviendo la cadera nadie te puede ganar Y tumba que te tumba la tumbadora Y a nadie te destroza la tumbadora Y bien que sabes, que yo sí te tumbo Yo busco un hombre que mueva, lo que yo quiero me pueda dar Golpeando con su cadera, llevando el ritmo hasta terminar Yo no quiero compromiso, ya solo quiero disfrutar Cuando encuentre a mi negrito, a mi casa lo voy a llevar Y tumba que te tumba, tumbadora Te agarra y te destroza, tumbadora Menéalo, menéalo, bien suavecito Sacúdelo, sacúdelo, hacia el pasito Levantando las manos y pegando un grito ¡Eh! Haciendo el pasito Menéalo, menéalo, bien suavecito Sacúdelo, sacúdelo, despacito Levantando las manos y pegando un grito ¡Eh! Haciendo el pasito La tumbadora, ay La tumbadora, ay La tumbadora, ay Tumba que tumba la tumbadora 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 Me dice en la tumbadora Porque cuando voy a bailar Yo busco un negrito lindo Que me sepa zarantear Si quieres que yo te elija Solo tienes que demostrar Que moviendo la cadera Nadie te puede parar Menéalo, menéalo, bien suavecito Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, al despacito Levantando las manos y pegando un grito ¡Eh! Haciendo el pasito Menéalo, menéalo, bien suavecito Sacúdelo, sacúdelo, al despacito Levantando las manos y pegando un grito ¡Eh! Haciendo el pasito Y tumba que te tumba la tumbadora Te agarra y te destroza la tumbadora que a nadie le desplazan valora